Pensé en la teoría de la relatividad, llenaste mis zapatos de alguien gran. Alguien con desamparo con cero detalle olvidar, ahora estoy atrapado en la espinada. Ahora entiendo el caos de ver, ahora solo quiero más. Ahora entiendo el caos de ver, pero estoy atrapado en la espinada. Tal vez te debería ser menos soñador, botar a la derecha, endurecer el corazón. Buscarme otro trabajo, comenzar a prosperar, pero estoy atrapado en la espinada. Estaba tan cansado que empecé a deirar, mi único recuerdo eran las ganas de gritar. ¡Gracias! 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 Hago aquí una breve pausa Para presentar al músico local Desde Raíces o como lo llamáis aquí en Avilés La pequeña Baltimore El grandísimo Javier Tolera a la guitarra Y nada, yo soy Pablo Vil y me declaro de todos ustedes Un aspirador, un esclavo y un ciervo ¡Gracias!